Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, afición eléctrica? El día de hoy me voy a tomar un tiempito para hablar de lo que vive el cuadro millonario. No son los mejores días, ha jugado cinco partidos oficiales, de los cuales no ha podido ganar más que dos. Y realmente es preocupante. Ganó uno en Copa Sudamericana y ha ganado dos partidos en la Liga Pro y el resto los ha perdido, tanto en Liga Pro como en Copa Sudamericana. Frente a Danubio, frente a Delfín, Aucas y ayer frente al Nacional. Tal vez la diferencia de ayer, podemos decir que fue el tema de que los hinchas increparon al director técnico. Ahí podemos ver imágenes de lo que estaba ocurriendo en el estadio George Capo cuando los jugadores de Dembeck se retiraban, fueron agredidos, insultados por la propia afición. Recordemos que el año pasado esto tal vez se evitaba, ya que habían puesto una especie de corral para que Ismael Rescalvo no fuera agredido ni insultado. Bueno, ustedes pueden ver las imágenes, ya hablan por sí solas, del momento incómodo que vivieron algunos jugadores del Dembelec. Y a diferencia de los jugadores del Nacional, cabe indicar que fueron aplaudidos por la misma afición eléctrica, reconociendo la superioridad del Nacional. Un equipo que llegó al Capo y realmente hizo un gran partido. Pero el tema creo que no es tanto el futbolístico, porque yo estoy seguro que el Dembelec puede mejorar. De hecho, cuando arrancó la temporada hablábamos de buen desenvolvimiento del Dembelec de Rondelli en los partidos amistosos, donde podíamos ver una alineación prácticamente creada y que jugaba bien al fútbol. Y se la digo de memoria, Pedro Ortiz, Romario Caicedo, Leguizamón, León, Jackson Rodríguez. En el medio campo había conformado un tridente. Estaban Espinosa, Alberti y Villalba. Los extremos eran por izquierda Diego García. Por derecha utilizaban al venezolano Sosa o a Brian Caravalli o a Sánchez. De media punta Miller, Bolaños. Y en ofensiva, Cuco Angulo o Alejandro Cabeza. Todo esto ha cambiado. Obviamente, las lesiones y situaciones adversas han cambiado. De hecho, sorprendía. Después, insisto, de que durante la pretemporada Rondelli no ocupaba a Dixon Arroyo y después ya cuando comenzaron los partidos oficiales comenzó a utilizar a Dixon Arroyo. Pero, por ejemplo, el día de ayer ya esto cambió. Más allá de que está la columna vertebral no ha variado mucho. Se mantiene Ortiz, Romario Caicedo, Leguizamón, León y Chavo Cruz jugaron ayer. En el medio campo estuvo Alberto y Villalba Ceballos, por derecha Sánchez, por izquierda García y en ofensiva cabeza. El problema no es tanto de los nombres. El problema me parece que va del lado de la actitud. Cuando el equipo no responde, cuando el equipo se lo ve pesado o se lo ve desganados algunos jugadores en ir a luchar una pelota, ya comienzas a pensar de que la situación no es deportiva. Y lo comienzas a pensar más cuando los rumores se comienzan a hacer realidad. El rumor número uno salió al frente de Dixon Arroyo a decir que le debían y jugadores en su respaldo decidieron paralizar un día un entrenamiento. Esto llevó de una forma probablemente apresurada, no sé si errónea, pero apresurada de marginar a Dixon Arroyo de los entrenamientos. Y después el jugador terminó dejando el club y hoy es jugador del Inter de Miami. Lo que está claro es que todavía está esa incomodidad de algunos jugadores e incluso jugadores que fueron traídos y les habían ofrecido algunas cosas, no les han cumplido. De hecho, estos dos jugadores que llegaron, hablando claramente de Brian Angulo y Miller Bolaños, todavía están reclamando algo que le deben. Si en el cierto ambos están lesionados, existe molestia de que no les han cumplido. Y ante el silencio de la directiva eléctrica, obviamente no podemos emitir mayores juicios. El problema es que si el tema es económico y ese problema se transmite en la cancha, estamos hablando de jugadores que no merecen jugar en el Emelec. Porque tarde o temprano yo creo que les van a tener que cancelar. Y si no les cancelan, tienen todas las facilidades que les brinda FIFA para cobrar su dinero. Pueden hacer una demanda y probablemente les van a favorecer porque siempre FIFA, cuando son rubros que no se cancelan, te terminan castigando al club y los clubes no les gusta ser sancionados por FIFA, por temas económicos, porque las multas son más fuertes, más complicadas, más difíciles de resolver. Entonces queda en el aire y queda la preocupación de ver qué es lo que va a pasar con este Emelec modelo 2023, en donde las posibilidades de la primera etapa son prácticamente difíciles. Y en la Copa Sudamericana, este día jueves tendrá un partido muy complicado ante Huracán. Lo va a recibir en el Capwell, pero lo va a recibir en un ambiente difícil. Estoy consciente que la hinchada eléctrica es una hinchada que apoya, que alienta siempre. Pero cuando ve que los jugadores no responden, cuando ve que el equipo no anda bien, que su técnico toma decisiones desacertadas, se convierte más en un rival que en un apoyo. Y el día lunes, que se jugó el partido tras suspenderse la noche del domingo por esa intensa lluvia que cayó sobre la ciudad de Guayaquil, lo ratificaron. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con este Emelec. Es preocupante la situación económica, la situación deportiva. No sé hasta qué punto Miguel Rondelli podrá aguantar esto o si tiene realmente el temperamento para poder frenar esta situación adversa que es extradeportiva. Y de igual manera trabajar, ¿no? Porque se lo ve un equipo cansado, se lo ve un equipo que no tiene arresto físico en los segundos tiempos y es superado por sus rivales. Entonces tendrá que hacerse un mea culpa Miguel Rondelli, porque en la rueda de prensa él ha manifestado cosas que están un tanto alejadas a lo que nosotros vemos. Vemos entre ellas, por ejemplo, que existe para él una evolución en el juego, pero no necesariamente la evolución es generalizada, sino que lamentablemente la involución es en el juego y de igual manera también la involución es en la tabla de posiciones. En la tabla de posiciones las cosas no están de la mejor manera. Ya vamos a presentar lo que dijo Miguel Rondelli en la rueda de prensa. Ahí lo tenemos en un ratito. Si me permiten, lo ponemos como pantalla completa y se los compartimos a todos ustedes para que puedan sacar sus propias conclusiones. Entonces le agregamos a Rondelli y escuchamos qué dijo el entrenador del cuadro millonario en la rueda de prensa. ¿Ha evolucionado o le parece que quizás ha involucionado? No, no puedo hacer análisis de este partido en caliente. Yo creo que hemos mejorado unas cosas, hemos perdido otras. Nada, hay que hacer un análisis global. Yo no puedo decir si el equipo evolucionó o involucionó. No se puede analizar eso en un chat cuando no lo tiene. Creo que las cosas que hacemos bien, cosas que tenemos que mejorar. Si lo resultamos en trans, será que tenemos que mejorar más de las cosas que hacemos bien. Si el equipo evolucionó o evolucionó, vamos a buscar parámetros. No entiendo los parámetros para evaluar si el equipo evolucionó o evolucionó. Si ese pasa el resultado, me ayudé, puede conseguir un posición o no. Si ese pasa otras cosas, habría que analizar. Por eso digo, me van a poner en el equipo evolucionó. En base a qué me pregunto. En base a resultados, en base a juego, en base al presidente de unidad de jugadores. No sé a qué se refiere. Si el equipo no va a necesitar un partido, es porque en el resultado involucionó. Si es en juego, no se debe realizar. Cuando se gana, realizamos un juego. Cuando se pierna, realizamos el resultado. Si va a referir al resultado, sí evolucionó. Si va a referir al fono, no es el que no. Si evolucionó o no evolucionó, quedará en que los mismos hinchas lo terminen juzgando. Personalmente, parece que Melec, en vez de evolucionar, como lo dice el técnico, está involucionando. Al menos eso dicen los resultados. Y eso dice la forma de juego. En todo caso, bueno, los invito. Próximamente ya vamos a estar presentando el programa dedicado a toda la afición azul. Lo estamos preparando. Está en el horno. Así que muy pronto vamos a compartir con nuestros amigos emeliexistas, como lo hicimos en algún momento. Así que tengan paciencia, que ya muy pronto tendremos algunas novedades al respecto. Les mando un gran abrazo y esperemos que la situación del querido Bombillo sea mejor. Sobre todo en el mes que se celebra un aniversario más de la fundación, por parte de Mr. George Capwell, de este lindo club. Y que tiene una gente extraordinaria. Les mando un gran abrazo. Chau, chau.